Del 10 me bajo pa'l Ferrari Parecerle corte el presidente con lo que yo llevo al party Baby, deja el novio jugando Atari Siempre carro exótico, nunca floviari, baby Ya son millonarios, to' mi pana No le bajamo' el flow, es diferente todos los días en la semana No me soporta el dinero ni la fama Logré lo que soñé, estoy que subestimaba, ahora me lo mamo' Por eso ando, solo en la mía campeo, tengo to' lo que deseo Yo me la paso por los aires facturando Donde llego no lo veo, del privado no mafeo Mientras ustedes están hablando y yo cobrando Haciendo tickets con cojones, le faltamos el respeto a las mansiones Yeah, 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 ahora yo pongo las condiciones Donde paso to' me gritan dos millones Yo tengo demasiado flow, metido en una carpeta También te envía detrás de mí, corriendo como un atleta Yeah, 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 millonario, milloneta Tú eres el mejor del mundo, solo porque yo no soy de este planeta No me llames, no tengo na' que decirle A veces me confundo, mi casa parece un dealer Lo tengo acto como zombi, a lo my core ya son en thriller Sangre fría como de tres reyes miles Cota y dime flow, caro Semáforo en Roe y ni así me paro Tengo unos paletos, líos, puntos, darse un disparo En PR, pestañe y brrr, ya seguro el palo La compa, desaparezco y eso que no soy el mago ¿Quién diría? ¿Quién diría? Les enseñé, quieren calentarme las vías ¿Y quién diría? ¿Y quién diría? Hasta tu gata, cabrón, ella era mía Por eso es que yo ando Solo en la mía campeo Tengo todo lo que deseo Yo me la paso por los aires facturando Donde llego no lo veo Del privado no mafeo Mientras ustedes están hablando y yo cobrando Haciendo tickets con cojones Le faltamos el respeto a las mansiones Yeah, yeah, yeah Ahora yo pongo las condiciones Donde paso tome gritando millones Estoy como antes Con flow de Gantel Alta y que no suena pa' llegar y madrugarte Las baby están alante El caserío alante Alguien allá afuera Es que PR está quearte Yo no sé quién pero me creo Lo que facturamos le molesta a los feos Tan seguro que en la cuenta no la veo Ja, ya yo lo leo Cuando vienen se quieren pegarle Flow captural pero lo paseo Brrr, brrr, flow caro Que más paro en robo y ni así me paro Tengo unos paletos de líos Puntos de darse un disparo En PR pestañe y brrr Te aseguro el palo Las compas desaparezco Y eso que no soy el mago Flow caro Se me paro en robo y ni así me paro Tengo unos paletos de líos Puntos de darse un disparo En PR pestañe y brrr Te aseguro el palo Las compas desaparezco Y eso que no soy el mago ¿Quién diría? 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 Osuna Osura 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 Dímelo cae Dímelo cae Tú sabes, man, baby Dímelo, hi Tú a mí me traes con Ahora Music